los timones que vamos a hacer vamos a echar clay shooting a tirarle a los discos atiendeme papá dale recio viene y andas listo ahora sí vamos a ver aquí a marfolo Aquí estamos ¡Pull! ¡Pull! ¡Todos! ¡Todos los que hicieron! ¡Todos! ¿Estoy grabando? ¡Much! ¡Ya! ¡Much! ¿Dónde le pegue todo? ¿Le echas play o qué? ¿Ey? ¡Much! ¡No vas a poder! ¡Eres surdo! ¡Y no lo vas a echar de derecha! ¡Mira nomás! ¡Desde la forma en que... ¡Ya nomás! ¡Ey! ¡Si le echas más... ¡Ey! ¡Se le va a sofar aquí a la camioneta de Kino! ¡Si le echas más se repite! ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¿Cómo? ¡Si le echas más se repite! ¡Si le echas más pues! ¡Que caiga! ¡Que no baila el disco! ¡No! ¡Echamelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡Estás así! ¡Va a dar vuelta por el árbol! ¡Échale! ¿Con chanfle o sin chanfle? ¡No! ¡No! ¡Si sabe tirar! ¡Nomales a los locos! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡La ve! ¡La ve! ¡Ahora que tú me digas eh! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echale mi post! ¡Vamos! ¡Despostillo pero fue bueno! A poco si... ¡Haz tus órdenes! ¡Sepechito va! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Oh! 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 ¿Estás listo ya? ¿Cómo va? No sé a dónde va. ¡Full! ¡Qué gato! La seguí, la seguí. ¿Cómo va? ¡Abre la llave! ¿A dónde? ¿Como el del peinado? ¡Ahí te va! ¡Viene! ¡Para arriba era! ¡Ale! ¡Ale! ¡Oh! ¡Full! ¡Se me chafó! ¡Se me chafó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira cómo se apaga! ¡Ey! ¡Viene! ¡Full! 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 ¡Doble fauble! ¡Bien! ¡Ahhh! 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 ¡No mames! ¡Pull! Ahorita nada más tengo una 2013 y una 320. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡No mames! ¡Ay perro! ¿Dónde llama usted? Agarra un vuelito. ¿Sí? ¿Cómo no? Ya. ¡Pull! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos compa! ¡Echale mijo! ¡Pull! 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 ¡Ahora, bien! se ha quebrado si, floyo buena 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 eh déselo con la mano no ma pero van a empezar hijo full full ay wey todo porque no se lleve tu dinerito full fuck oh más adelante corra eh franqui eh si a tira wey ala 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 a no mames paqu- el emperador dijo que se repite enchale 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 se le cerró se le cerró ¡ ADA żeby con quis said ah Y luego sigo pegando Y si la dejas flojita La voy a moverte ¿Otra vez? Ahí va Ahí va Ahí va Pull Cero ¿Quieres este? Rápido Van ¿Qué vas a hacer? Tranquilos ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí va la rancho Espérense Espérense ¿Todo bien? ¡Alega! ¡Qué perro! ¡Qué perro corriste! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? Venía con la escopeta ¡Vamos!